Vamos a ponerlo en contexto para saber el muestreo. Son datos obtenidos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, como bien planteaban, tomados en el mes de octubre del año pasado. Ese es el corte y es un dato de crecimiento interanual, o sea, lo que crecieron estos indicadores entre octubre del 2022 y octubre del año pasado, que se corresponden un poco con lo que conocimos días atrás, un par de meses del segundo semestre de 2023, que marcaban que la provincia de Mendoza estaba liderando en Cuyo el crecimiento de la pobreza y la indigencia, porque lo que más llama la atención es el crecimiento importante en esa franja de la población que no alcanza a cubrir sus mínimas condiciones alimentarias, a tener las calorías y las proteínas mínimas, que es lo que mide la indigencia, esa medición de condiciones de vida, porque este es un estudio de condiciones de vida que hace la Dirección de Investigaciones. Pablo, esto se toma solamente en el Gran Mendoza, ¿verdad? Después está lo que será la vida en el resto de los departamentos, porque estas mediciones siempre van sobre esos 5 o 6. Claro, exacto. Y es un muy buen aporte, Julián, porque hay que reconocer esto. Si esto nos preocupa, nos alarma, y es un dato que merece mucha atención y ocupación, hay que reconocer eso. Estos son de los conglomerados urbanos del Gran Mendoza y hacia adentro la ruralidad en general aporta mayor nivel de pobreza. Bueno, fíjense cuáles son los cuarismos que ha mostrado Mendoza. E insistimos, en octubre del 2023 ya vamos a decir por qué es importante. 41,6% de pobres, que son unas 636.000 personas, y uno toma solamente el millón y medio que vive en las zonas urbanas. Claro, claro. Las indigentes, las personas que no llegan a cubrir sus alimentos diarios, son hoy por hoy en Mendoza 163.000. Dicho mejor, eran en octubre del año pasado 163.000. Se sumaron cerca de 100.000 personas en un año, del 2022 al 2023. Esto implicó un 120%. Del 4,9 al 10,8. O sea, está mostrando un 120%, un 5,8% de crecimiento, que la verdad sorprende. Hay que buscar las razones que, por supuesto, son mayormente macroeconómicas, pero está marcando que la población más impactada, más dolida, por el crecimiento del costo de vida, está mostrando un deterioro considerable. Me quedo con un dato que ya dijiste, Pablo, pero por si a alguien se le pasó. Esto es sin agregarle el periodo más inflacionario de los últimos 30 años. Pensando en eso. Porque acá no tenés noviembre, no tenés diciembre, enero, bueno, ya fue del 20, que es un montón, obvio, pero por lo menos bajó de diciembre. O sea, esto es antes del último fogonazo inflacionario, antes de la bajada. Claro, ese es el aporte que había que hacer, que relativiza los datos del año pasado, que igualmente son graves, pero que quedan probablemente chicos y haya que esperar los varismos de unos meses más adelante para saber cuánto impactó adicionalmente la caída de los ingresos de principio de este año y el aumento muy grande del costo de vida en general.